El juicio más grande de la historia argentina culminó con 29 represores condenados a cadena perpetua por haber cometido delitos de lesa humanidad en contra de 789 víctimas durante la última dictadura militar. El tribunal integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Pagliotti, Daniel Obligado y Pablo Beruzzi, condenó además a otros 19 represores a penas de entre 8 y 25 años de prisión, en tanto que absolvió a 6 más. Entre los condenados a perpetua se encuentran Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Caballo, Juan Antonio Asic, Adolfo Miguel Donda y Juan Carlos Rolón, nombres que para los argentinos remiten de inmediato al terror. La multitud que se concentró afuera de los tribunales estalló en aplausos cuando comenzaron a leerse los fallos en contra de militares que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue uno de los mayores centros clandestinos de detención de América Latina. Después de 5 años del inicio de un juicio inédito, sobrevivientes, familiares de desaparecidos y personas que nacieron en la Escuela de Mecánica de la Armada y fueron apropiados por los represores y luego recuperados por abuelas de Plaza de Mayo, pudieron celebrar la reparadora sensación de justicia. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.